Estoy emocionado por la opinión de compartir un pedazo de las culturas indígenas árticas con ustedes y al mismo tiempo aprender sobre el museo. Me complace contribuir a esta diversidad hoy donando libros de texto de la lengua Sami a las colecciones del museo en nombre de la Embajada de Finlandia en México. Los libros que estamos donando incluyen materias de primer grado y un libro de texto secundaria que se utiliza para aprender los idiomas Sami. Espero que los libros donados sirvan como muestra de la diversidad de culturas e idiomas en nuestro mundo y confío en seguir fortaleciendo los lazos con este museo en los próximos años. La Biblioteca Pedro Bosimpera es una biblioteca especializada en el estudio de las culturas antiguas y contemporáneas del mundo desde un enfoque antropológico histórico. La mayor parte del acervo que ven consta de 8.000 ejemplares ha sido producto de las donaciones de las embajadas, de investigadores, de las propias instituciones. De esa forma es como se ha conformado el acervo y de luego que con esa donación que vamos a recibir se va a actualizar nuestro acervo bibliográfico. La sala del pueblo Sami es un proyecto interdisciplinario porque lo hemos hecho con la INCRIN, con la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de acá de la Ciudad de México. Y este proyecto también está siendo posible gracias a la colaboración de las embajadas de Finlandia, de Noruega y de Suecia, de estos tres países escandinavos que se han implicado en este proyecto y eso hay que reconocerlo y realmente estamos muy agradecidos. Gobierno de México